Creo que parte de los retos también es que nuestros emprendedores y empresarios puedan, a través de la tecnología, poder ver más allá de esta distancia geográfica que hoy tenemos de país y el potencial que hay de poder atender muchos mercados desde la región y desde Guatemala. ¡Gracias! Vamos por él y vamos a recorrer Antigua Guatemala en este Business Trip. Mi estimado Jaime. Camilo, qué gusto tenerte por aquí. No, gustazo mío, estar en esta ciudad tan hermosa y tenerte a bordo. No, muchas gracias. Usted sabe que todo el mundo cuando se dio cuenta que veníamos para acá, para Guatemala, para el Volcano Summit, mucha gente, muchos de mis amigos, oye, tienes que hablar con Jaime, oye, tienes que hablar con Jaime, oye, si es que debes subir en el coche a Jaime, aquí estamos. Encantadísimo y honrado de que nos acompañes, como tal, en este episodio. Sí, gracias a ti por invitarme y encantado de tenerlo. Guatemala, la verdad es que está súper lindo para venir en esta época, así que es buen timing. Está muy chévere. Oye, y para las personas que no te conocen, un pitch pequeñito de quién es Jaime Matus, ¿por qué todo el mundo quería que te entrevistáramos? Probablemente porque soy alguien inquieto, y no, te cuento muy rápido. Soy alguien apasionado por la tecnología, por la innovación y el emprendimiento. Fue algo que desde muy chiquito siempre me llamó la atención. Y bueno, vengo de un background de una carrera de ingeniería, y siempre me tiré al tema de los negocios desde muy temprano. Entonces creo que esa mezcla de inquietud con esa creatividad y todo fue lo que hoy me tiene involucrado en todo esto. Buenísimo. Inversionista, emprendedor, empresario, y teniendo eso como punto de partida, tu visión de cómo está la región hoy, en temas de venture capital, en temas de emprendimiento, ¿cómo estamos? Mira, la verdad es que te soy sincero, de 3, 4 años para acá, estoy sumamente emocionado de la actividad que hemos visto Centroamérica como región. Si tú la ves, es una región que desde vista de fuera, pues obviamente ves 7 países fragmentados, de alguna manera puede que no parezca tan atractiva, pero cuando la ves desde ciertas dimensiones, es una región con más de 50 millones de personas que tiene una penetración interesante de internet, aunque hay una baja adopción de servicios en general, tanto en servicios de personas como de empresas. Entonces hay una oportunidad muy fuerte. A nivel económico te diría, economías bastante estables, aunque vemos cierta tendencia a la izquierda en algunos de los gobiernos, en varios países, ¿verdad Camilo? Monedas fuertes, monedas estables, y creo que sobre todo, como sabes, el latino tiene un gen de emprendedor, un gen de creatividad y de resiliencia muy fuerte, y eso en Centroamérica también se ve mucho y lo vemos con mucha oportunidad para generar emprendimientos nuevos, emprendimientos sobre todo de base tecnológica, y es algo que nos tiene muy emocionado. A mí me tiene feliz el tema en este volcano, es, me he encontrado amigos de Argentina, me he encontrado amigos de Estados Unidos, de Brasil, me he encontrado amigos de México, de Colombia, de todas partes, y eso lo que demuestra es, oye, uno, nosotros como inversionistas y como empresarios tenemos apetito de ir a mirar qué hay, y dos, es que también cuando nos unimos y nos aliamos, literal, esas alianzas generan productos exponenciales, es una ganancia magnífica. Sí, y parte de todo proceso de ecosistema, innovación, para que genuinamente empiece a generar esa actividad y ese efecto de bola de nieve, el principal catalizador es la colaboración. Y cuando todos los involucrados en un ecosistema empezamos a colaborar, ves, academia, inversores, instituciones, emprendedores, sector corporativo, sectores de impacto y social, ¿verdad? Y de alguna manera empiezas a conversar y a encontrar esas sinergias y alinear ciertas acciones, ciertas visiones, pues empiezan a pasar cosas muy interesantes. Convénceme a mí como inversionista de venir y de evaluar opciones de inversión en Guate. Sí, totalmente. Bueno, y tú siendo un inversionista sofisticado, te diría, Centroamérica es un mercado muy interesante que desde el punto de inversionista, aunque no somos de los ecosistemas más fuertes y más consolidados como México, Brasil y Colombia, que son los que llevan algunos años adelante, pero que adicionalmente ciertas condiciones macroeconómicas les acompañan, Centroamérica, si lo ves bajo una óptica de región, es un potencial mercado muy fuerte y es algo que vivimos hace 10, 15, 20 años cuando muchas de las multinacionales venían a comprar emprendimientos o empresas familiares a la región. ¿Y qué pasa? Hay un lag de cuando las empresas grandes y ahora los emprendimientos tecnológicos grandes empiezan a acaparar ciertos mercados como Brasil, México, Colombia. Obviamente eso nos da una oportunidad de oro para desarrollar emprendimientos que puedan estar establecidos en la región porque en 5 o 6 años estas empresas van a estar volteando aquí la vista y ver, bueno, qué emprendimientos hay. Hay una, como inversionista, hay una oportunidad muy fuerte de invertir en empresas en etapas tempranas que de alguna manera en 5 o 7 años puedan estar teniendo potenciales eventos de liquidez. Probablemente no salidas a bolsa, pero mucho... Pero bien, es que no todo tiene que ir hacia bolsa. Exacto. O sea, es que hay muchos proyectos interesantes. Hablemos de dinero, hablemos de inversiones. Tú como inversionista, ¿hoy en qué estás invirtiendo? ¿A dónde estás poniendo tus juegos y tus balas, como se dicen normalmente por ahí? ¿Y qué evalúas antes de invertir? Mira, nosotros estamos invirtiendo en etapas tempranas, es decir, cuando una empresa o está creando un producto y tiene un producto mínimo viable o empieza a tener un poquito de tracción, que se escucha mucho, pero muchos no saben qué exactamente es, pero vemos la tracción cuando empiezas a generar cierto revenue, cuando empiezas a probar el producto y ves que el cliente está dispuesto a pagarlo y empieza a haber cierta tracción. Nuestro principal enfoque, Camilo, es empresas con base tecnológica. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen la capacidad y el modelo de negocio de escalar a nivel de la región. Entonces, eso los hace buenos candidatos para ser una opción de capital, de riesgo, de inversión ángel o de venture capital. Hay otros muy buenos emprendimientos que probablemente no tienen una base tecnológica, que también hemos invertido y que el esquema es otro, pero estamos viendo. Y también un tema que me gusta mucho hacer énfasis de Latinoamérica y creo que Colombia es de los referentes, no solo a nivel Latinoamérica, sino global, economía naranja. Entonces, recientemente invertimos en una película, un proyecto que está caminando de forma espectacular. Y a lo que decías de cómo, bueno, bajo una tesis de inversión donde hemos invertido de todo un poco, es qué miras en esos emprendimientos. Principalmente en etapas tempranas nosotros nos fijamos el equipo fundador. Un equipo que tenga un equipo. El team es clave. Sí, totalmente. Y muchos dicen, se vuelve un matrimonio profesional de 8 o 10 años. Literal. Lo describiste de la mejor manera. Un matrimonio donde peleas, donde te reconcilias, pero con un objetivo claro. Y si eso está alineado, eso es una bomba atómica. Así es. Y cuando tienes ese componente y esa visión alineada, conoces el equipo, es un equipo que, como en todo negocio, ¿verdad, Camilo? Y la experiencia que tú has tenido, siempre los modelos de negocio se van volcando, vas pivoteando, vas encontrando formas distintas de ir mejorando tu propuesta de valor. Eso sabemos que pasa como inversores. Buscamos equipos que también puedan dejarse ser guiados. Y escuchen, eso es muy importante en etapas tempranas, que tengan ese track record en la industria, ¿verdad? Que es muy importante para ser exitosos. Oye, para que terminemos este trip, la importancia de un evento como Volcano Summit, dame una opinión muy corta, pero sobre el tema de la importancia de esto que está haciendo Yanma, con todo su team, generando esta atracción tan importante y exponiendo Guatemala hacia el mundo. Mira, yo creo que eso, el efecto de apertura de ojos y de colaboración, estar en un entorno que es sumamente inspirador, sumamente oxigenante, no solo para ti como persona, sino en tus relaciones, poder abrir fronteras, poder conectar con personas que están construyendo esa vibra que tiene Volcano Summit, es algo que de alguna manera se vuelve esa magia. Yo creo que el simple hecho de venir, dejarte inspirar, entender qué cosas están pasando en el mundo, conectar con personas espectaculares, ¿verdad Camilo? Creo que eso es lo más importante que te llevas de este evento y mucha energía, de la buena. Y precisamente eso me llevo, me llevo un nuevo, muy buen amigo contigo. Gracias por estar aquí a bordo, por inspirarnos y con seguridad vamos a hacer muchas cosas juntos de aquí en adelante. Seguro, hay muchas dinámicas que tenemos como región, como Latinoamérica, así que gracias Camilo a ti por visitarnos en Guate. Ahí está Jaime Matus en este episodio de Business Trip, edición especial Guatemala, Volcano Summit. Nos vemos. ¡Gracias!